En México habitan 62 pueblos indígenas. Nuestro país es reconocido de manera oficial como culturalmente diverso desde 1992. 10% de la población, es decir, 11.132.562 personas son hablantes de lengua indígena. A pesar de que existe un amplio debate sobre el concepto de pueblo indígena, nuestra Constitución menciona en su artículo segundo que los pueblos indígenas son aquellos que habitaban en el territorio mexicano al iniciar la colonización y que actualmente conservan sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. En México hay 62 pueblos indígenas que hablan 364 variantes lingüísticas. La mayor parte de los grupos étnicos se concentran en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Quintana Roo, Campeche y Yucatán. Otros más en la zona centro y noreste, en los estados de México, Puebla, Hidalgo y Veracruz. Diversos estudios sobre las condiciones socioeconómicas de los pueblos originarios indican que nacer en una condición de indigenismo se convierte en un indicador socioeconómico, ya que los individuos tendrán mermadas muchas oportunidades desde antes de su nacimiento.